La Gaita Con razón del gentilicio zuleano Amor por el soberano, la gaita china y canción Me hace sentir emoción y el corazón en la mano Es un abrazo de hermano plasmado en un diapasón Orgulloso y con razón del gentilicio zuleano Amor por el soberano, la gaita china y canción Me hace sentir emoción y el corazón en la mano Es un abrazo de hermano plasmado en un diapasón Gladys te lo dije, te lo dije Y yo quiero compartir con todo el Zulia y sus cosas Cantar la gaita famosa, la razón de mi existir Como Reyito decía, el puente es el diapasón Que cruza el lago de Urón y el catatumbo es poesía Orgulloso y con razón del gentilicio zuleano Amor por el soberano, la gaita china y canción Me hace sentir emoción y el corazón en la mano Es un abrazo de hermano plasmado en un diapasón Orgulloso y con razón del gentilicio zuleano Amor por el soberano, la gaita china y canción Me hace sentir emoción y el corazón en la mano Es un abrazo de hermano plasmado en un diapasón Y para finalizar doy gracias a la patrona Excelsa casa señora virgen de Chiquinquirá Que ha dado a Zulia y su gente Gaita, petróleo y carbón Haciendo nuestra región más rica en el continente Orgulloso y con razón del gentilicio zuleano Amor por el soberano, la gaita china y canción Me hace sentir emoción y el corazón en la mano Es un abrazo de hermano plasmado en un diapasón Orgulloso y con razón del gentilicio zuleano Amor por el soberano, la gaita china y canción Me hace sentir emoción y el corazón en la mano Es un abrazo de hermano plasmado en un diapasón